Visto el caos ocurrido durante el desarrollo de las elecciones municipales del día de hoy, entendemos que la decisión tomada por la Junta Central Electoral de suspender las elecciones a nivel nacional fue la más saludable, ya que las manipulaciones que a todas luces se efectuaron desde el poder, desde el partido de gobierno, provocaron los dislocamientos ocurridos por quienes ya se veían derrotados. En estos momentos, el liderazgo político nacional debe abocarse a consensuar una nueva fecha para realizar las fallidas elecciones de hoy, tomando en cuenta la crisis e incertidumbre que este suceso ha generado, así como también los métodos correctivos para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. El desastre electoral vivido en el día de hoy debería traer como consecuencia la renuncia de todos los miembros titulares y suplentes del Pleno de la Junta Central Electoral, así como de todo el personal técnico que participó en los preparativos de las elecciones. Sin embargo, reitero, sin embargo, por los plazos que tenemos de frente para preparar nuevamente las elecciones municipales y las venideras elecciones congresuales y presidenciales, sugerimos como condición sine qua non el acompañamiento gerencial de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como la conjunción de un grupo de veedores de ciudadanos dominicanos y dominicanas de renombrada solvencia moral que participen en la organización electoral de dichos procesos. Los responsables de organizar el proceso deberán tomar todas las medidas que requieran la circunstancia en igualdad de condiciones para todos. Además, planteamos que para solventar las deficiencias técnicas ocurridas, la supervisión y control de los aspectos técnicos del proceso sean ejecutados por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. Es conocido que en situaciones como la actual, la Junta Central Electoral está facultada por la Constitución para tomar las medidas condignas sin que haya que modificar la Carta Magna. En cuanto al nivel municipal, no reviste problema porque ninguna autoridad es tal en tanto no sea elegida. Proponemos que para ajustar la acción de los partidos a la nueva realidad que nos impone en las circunstancias, los plazos para acuerdo de pactos de alianza y coalición sean revisados, que se mantenga cerrada la campaña electoral del nivel municipal y no se aperturen las de senadores, de diputados y presidencial hasta que se hayan realizado las nuevas elecciones municipales extraordinarias. Estas medidas contribuirán a garantizar al pueblo dominicano un clima de paz, armonía y reencauzamiento de su destino. Nos sumamos al luto de nuestra sociedad ante esta nueva crisis de nuestra democracia. Nos unimos a la indignación nacional generada en el electorado dominicano por la suspensión abrupta de los comicios municipales, por la intervención del partido de gobierno en los aspectos técnicos de la Junta Central Electoral. Y lo acusamos formalmente. El comité político y las altas instancias del poder son los responsables de esta crisis de magnitudes insospechadas que nadie pensó que podía ocurrir en la República Dominicana. Hacemos un llamado a convocar a nuevas elecciones municipales extraordinarias en la brevedad posible. Encuestas a busca de urna en el breve plazo que tuvieron las filas en diferentes localidades nos daban como resultado que lo único que han logrado es posponer el triunfo arrollador de la oposición municipal, congresual y presidencialmente. Porque de que se van, se van. Muchas gracias.